Un río y una juca, anda en busca de una mala Hay que una mala pa' encharcarme, si se arma un tiroteo Y báilalo moca, 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 moca Tírate al piso y por esa cosita yo le prendo pa' ir de velita Por esa cosita yo le prendo pa' ir de velita Escuchen esto, vejito, escuchen esto Sabina, Borges, Juan Luis Guerra, Luis Miguel, Homero, Shakespeare Son niños de teta delante de Black Honest Point Escuchen lo que ese protozoario escribió Quiero una mala Pa' involucrame Y que lo esprime de mi cama Suenen bacano Ahora lo matoco y ahora Una, tres, dos, chupi, 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 chupi Y no puede faltar este, no Mami, te gusta mi sol Mami, te gusta el sol Mami, te gusta el sol Mami, te gusta el sol Y en el fin 2, 3, 4 Te gustan las chapas que vibran Ah, otra, 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 la coreografía Ya, ¿están de acuerdo? 1, 2, 3, 4 Te gustan las chapas que vibran Te gustan las chapas que vibran Te gustan las chapas que vibran Te gusta el regatón Na, na, na Na, na